Muy buenas tardes, es mitad de semana, les damos la bienvenida a una emisión más de la UNAM Como cada semana vamos a estar hablando sobre pandemia, hoy hablaremos en particular del tiempo transcurrido Además nos da muchísimo gusto hablar de cine y de la edición número 22 del FICUNAM Los invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos, seguro les va a gustar la emisión de hoy Y bueno, para comenzar hablamos de pandemia y de semáforo Y es que a partir de esta semana, tanto el Estado de México como la Ciudad de México Entran en color verde del semáforo epidemiológico de riesgo Con lo que suman ya 31 entidades en color verde y solamente uno querétaro se mantiene en color amarillo Estos indicadores permanecerán vigentes hasta el 20 de marzo Y se espera que las actividades comerciales, culturales y recreativas vayan en aumento Al igual que las actividades académicas presenciales Recordamos que es necesario seguir aplicando las medidas esenciales Como el uso del cubrebocas, el gel antibacterial y buscar siempre los espacios ventilados Es necesario seguir por supuesto con nuestra vida cotidiana de forma siempre responsable Siempre es un gusto hablar de cine y hoy estaremos platicando sobre la edición número 12 del Festival Internacional de Cine de la UNAM FICUNAM se llevará a cabo del 10 al 20 de marzo en formato híbrido Y la programación incluye proyección de 170 películas de 43 países, varias novedades Y para platicar de todo esto, el día de hoy nos acompaña aquí en las instalaciones de TV UNAM Abril Alzaga, ella es directora ejecutiva del FICUNAM Abril, ya estamos a punto de comenzar, ¿cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde Muchas gracias Rosa, estoy feliz, estoy feliz de que ya vamos a arrancar nuestro festival, mañana inauguramos Muy feliz, además con muchísimo trabajo, seguramente hay que decir eso, es mucho el trabajo que se hace Previo a lo que sucede en una semana, es mucho lo que se tiene que planear Y más en tiempos de pandemia, también algunos platicarán de esto Pero comencemos con las buenas noticias y me parece la principal Es que el cine vuelve a las sedes presenciales ¿Qué es lo que tenemos que resaltar y tener muy en cuenta para comenzar esta nueva edición de FICUNAM? Bueno, pues eso, volvemos a las salas, volvemos a habitar nuestros espacios naturales Creo que nos hace mucha falta volvernos a reencontrar en las salas A entrar como en contacto y poder compartir el sentimiento de comunidad Eso es muy importante, creo que a todos los universitarios ya nos hace falta esto Ahora con todo lo que tenemos al alcance, las vacunas, que toda nuestra comunidad ya está vacunada Pensamos que es ya momento de poder volver con todas las medidas de seguridad Pero ya es tiempo de volver De volver a ver si en la pantalla grande Sí, bueno, y tener el acontecimiento cinematográfico Siento que el acontecimiento completo, la experiencia completa se da solamente en las salas Lo otro es una posibilidad de tener contacto con una programación diferente Por eso el empeño en hacer un formato híbrido Porque después de la pandemia aprendimos que hay una comunidad que no está siendo atendida Que no vive en la Ciudad de México Que vive en todo el interior de la República Y queremos llegar a ellos Y queremos llegar pues a través de varias formas o plataformas Lo tenía para más adelante, pero de una vez platícanos ya que tocas este tema Justo cuáles fueron los aprendizajes de tener una edición Bueno, 10 ediciones presenciales, una virtual Y cómo llegan a este edición número 12 ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que más les ha gustado trabajo también en este sentido de volver a las salas? Bueno, el primer aprendizaje es que el acontecimiento cinematográfico se lleva a cabo en las salas Hemos vivido un momento de crisis en donde se pudo paliar justamente por la posibilidad tecnológica De las plataformas, de la televisión Y bueno, es eso mejor que nada Alcanzar públicos, mayor número 12 Claro, agradecemos mucho eso Pero pues los aprendizajes son esos Que si hay la posibilidad de hacerlo presencial Y de convocarnos a ser comunidades Es que eso es muy importante Yo creo que lo hemos a lo mejor dejado de lado Pero el aislamiento y el confinamiento nos llevó a un aislamiento Y a vivir como en pequeñas burbujas Y a dejar de entrar en contacto con el otro Y a entender al otro O sea, cuando lo dejas de ver Cuando deja de estar próximo a ti Lo dejas de ver Y eso nos ha llevado a muchas reflexiones Y a entender que no podemos vivir solamente a través de las redes Eso nos está haciendo mucho daño como sociedad Entonces, por eso volver al contacto, al diálogo A poner la palabra y la mediación Más bien, el contacto sin mediaciones Porque creo que se construye otra forma de entendimiento Cuando está mediado por pantallas Pierdes, o sea, pones una distancia Y pierdes la posibilidad de escuchar verdaderamente al otro Y eso creo que eso nos está pasando Y el cine es un vehículo más Que nos permite justamente Pues construir a partir de sentirnos y ser comunidad Pues por todas estas razones Y porque además la situación pandémica lo permite Las salas están abiertas a partir del 10 de marzo Y por supuesto ahí estaremos en algunas de las funciones del Centro Cultural Ya nos hablarás de las sedes Pero vamos a comenzar con las otras novedades Que es lo que han estado trabajando a lo largo de todos estos meses Platícanos de Umbrales Cómo se suma a este festival Que además tiene que ver con el cartel de este año Así es Bueno, Umbrales es la síntesis Yo creo que del espíritu y columna vertebral de Ficunam Ficunam se ha caracterizado y tiene una identidad propia Que está un poco apuntalada desde ahí Desde un cine de vanguardia Un cine radical Un cine que es arriesgado Y que está como ávido de experimentación Nosotros lo que queremos es justamente poner en la mesa de juego La posibilidad de experimentar con el lenguaje cinematográfico La parte formal Y de alguna forma a lo largo de 10 años Se había venido como diluyendo un poquito O sea, al espectador esta programación como la más radical La más propositiva en cuanto al lenguaje Se venía diluyendo y no quedaba muy clara Y la propuesta de Maximiliano Cruz Que es el director artístico Fue concentremos esa programación en una sola sección Que sea fácilmente identificable Que sea pues abordada como de manera más directa Y bueno, y puesta también en el foco o en el centro de esta edición Entonces así es como surge un poco Umbrales ¿Cómo se crea la conversación dentro de la programación completa del festival? Pensando justamente esto Que así surgió Ficunam Acercándonos a cineastas que no conocemos A realidades que no conocemos Que era un poco eso No vas a ver algo que ya te recomendaron Algo que ya viste en algún otro festival Algo que había sido premiado Esa es justo la esencia ¿Cómo ha ido fluyendo en este sentido para entender O para atraer justo a estos nuevos públicos? Algo probablemente desconocido A ver, la voz autoral es el eje principal de Ficunam Y toda la programación está atravesada por eso Porque haya una visión propia detrás de la cámara Pero el espectro es amplio Y hemos querido también ampliar cada vez más ese espectro Justamente porque hay gente que encuentra El cine de Umbrales demasiado radical Y a lo mejor un poco incomprensible Lo han caracterizado así Y lo que queremos es justamente Tener el espectro más amplio Para que la gente se acerque a Ficunam Y así se vaya como ampliando el vocabulario Audiovisual o cinematográfico Para que se vaya también ampliando Las nociones y el horizonte De lo que puede ser una expresión artística A lo mejor no puedes llegar a B o a C Si no has pasado antes por A y B Entonces, bueno, lo que queremos es eso Y el espectro es amplio Y justamente por eso existe un atlas Con un espectro muy amplio de cinematografía Que puede ser más cercana O con códigos más conocidos Convencionales Convencionales No del todo Porque Ficunam trata de no caer en la convención Porque eso ya está al público Y el chiste con Ficunam es que Se abran a otras Pero sí con códigos más cercanos A lo que ya conocemos Y ese cine llega además por otras vías Y ahí van a estar a fin de cuentas en las pantallas Y es como bien nos dice Lo que permanece de Ficunam Hay tres secciones o tres categorías en competencia Vamos con la primera sección O competencia internacional Y qué películas están ahí identificadas Y qué tipo de premios se dan en esta categoría Bueno, son doce películas De la competencia internacional Ahorita así de memoria No quiero decir todos Porque si no se me va a olvidar uno Pero son doce películas Que representan Me pareció muy característica Esta competencia en particular Porque buscó abarcarlo Lo más posible Los territorios del mundo Si uno revisa los países Que están en producción y coproducción Están representados cuatro continentes En esta competencia Entonces, esto quiere decir Que hay una visión bastante amplia Discursos y, pues, no sé Preocupaciones Temas géneros Temas de mucha diversidad En cuanto a temas En cuanto a espacios geográficos Que abarca Lugares que no habían estado representados Por ejemplo, Australia No habíamos tenido una película Como de Oceanía Y ahora está representada Aquí Entonces, yo creo que es importante ver Que las preocupaciones No son solamente una Sino hay muchas preocupaciones ahorita También ahora México presenta lo mismo Es una competencia de doce títulos Que representan muchas regiones del país Muchas visiones y muchas temáticas No estamos solamente en una sola Que de pronto en otras ediciones Se repetía y se repetía Había una angustia particular Ahorita vemos una diversidad también importante El tema de género El tema de, pues, de la migración O de la marginación Violencia De la violencia Hay como que varios temas Que se cruzan Y que están representados Y lo que me ha gustado más Es ver como mucha diversidad De nombres Varias óperas primas O sea, vamos a conocer Nuevos autores Jóvenes Yo creo que hay Hay varios estrenos internacionales Hay varios estrenos nacionales En estas dos competencias Y la tercera competencia Aciertos Que para nosotros es fundamental Justamente incentivar la producción Desde muy incipientes carreras Como son los estudiantes De escuelas de cine iberoamericano Y que esta competencia Pues conjunta lo mejor Que ha producido El cine escolar En iberoamericano Abril, y para Bueno, mientras escuchamos Es necesario también hablar De esas colaboraciones Que se dan Entre instancias Dedicadas a la promoción Del cine A entender el cine A hacer el cine Y por supuesto A la exhibición Platícanos solamente Cuál es un poquito Porque estamos en TVUNAM De la colaboración Que hace en este premio Para la categoría Ahora México Bueno, los premios TVUNAM ya tiene un rato Otorgando un premio En Ahora México El premio TVUNAM Es un premio En la que se inscriben Las propias películas Que están dispuestas A recibir este premio Como un adelanto De distribución Y de exhibición Entonces Lo que casi siempre Es por supuesto Decisión de cada película A veces hay acuerdos De distribución O que ya Tienen acuerdos Y no se inscriben Pero la gran mayoría Se inscribe el 90% Entonces Tenemos una película premiada Que lo otorga El jurado De FICUNAM De Ahora México Y Esa película Será exhibida Inmediatamente después Del festival Entonces Es un premio Que yo creo que Vale mucho la pena Porque Es reconocer Una gran película Y poderla ver No solamente En las salas Sino poderla ver En territorio Y es además Hecho en México Abril El festival Se inaugura mañana Comienzan con grandes nombres Y además con presencias Aquí en el Centro Cultural Universitario Hablanos de quién recibirá Esta medalla De la Filmoteca Y además de las retrospectivas Que son también Esas otras áreas Importantes del festival Slachman Es nuestro homenajeado Este año Es la primera vez Que homenajeamos A un técnico Él es cinefotógrafo Fotógrafo Y él Bueno Es una figura fundamental En el cine independiente Norteamericano Y bueno Va a ser reconocido Con la medalla De la Filmoteca Que por cierto También es la primera vez Que vamos a otorgar Una medalla En el marco del FICUNAM Lo cual nos pone muy contentos Porque es Pues poner como Un pedacito más ¿No? En esta edición Viene Slachman Va a estar presencialmente Viene para la inauguración Para la entrega de la medalla Y también viene A impartir una clase magistral ¿No? Por ejemplo Tenemos Bueno Tenemos una Una programación Digamos paralela Justamente con los invitados Importante Con punto de vista Es un encuentro De nuevas narrativas En donde vamos a tener A varios de nuestros invitados Como Laura Huertas Millán Como Beth Gordon Como Courtney Stephens Que traen programación Fílmica Algunas de ellas son Jurados De varias de las secciones O juradas Ya no sé cómo Mencionarlo Pero juradas En nuestras secciones Y además Van a tener conversaciones diversas Sobre las nuevas narrativas Las construcciones De las narrativas A partir de la experimentación De la experiencia femenina O de la experiencia De las otredades De reconocer la otredad Para la creación cinematográfica Te preguntaba De las retrospectivas Las retrospectivas Larisa Shepitko Una cineasta soviética Ella crece y muere Cuando la Unión Soviética Sigue siendo Unión Soviética Ella es de origen ucraniano Entonces es una figura importante Y yo creo que en el momento En el que estamos ahorita Fundamental para entender Un poco Pues la visión de una mujer Que filmaba Y que estaba haciendo una carrera En un entorno Eminentemente masculino Con las características De la época De un entorno social Político Económico Que estaba viviendo Y que está reflejado En su cinematografía Ella tiene Pues una propuesta Bastante antivelicista En su cinematografía Y yo creo que vale mucho la pena Verla además justo en este momento Claro Ponerla a discusión Y no cerrarnos A ningún tipo De expresión artística Que nos puede llevar A la reflexión ¿No? A confrontar nuestras ideas A dialogar con los otros Yo creo que nunca Nunca debemos De cerrarnos Esa posibilidad Lo que se busca Es no estar de acuerdo Con el otro Pero es importante Conocer ese otro Punto de vista Esas otras realidades Que se viven además Desde experiencias Muy muy cercanas Y la otra es Raúl Ruiz Y Raúl Ruiz Y Raúl Ruiz Que en este canal Además especialmente Me parece fundamental Porque es una alianza Que hacemos justamente Con TV UNAM Para dar a conocer Pues una cinematografía Selecta Porque Raúl Ruiz Tiene muchísimas películas Es inabarcable Pero bueno Se hizo una selección De los 10 títulos Fundamentales Imprescindibles de él Cineasta chileno Exiliado ¿No? Que sale con la dictadura De Pinochet Y que bueno Nos ha dejado Yo creo que Una cinematografía Para pues Un legado muy importante Que hay que conocer ¿No? Unas reflexiones Justamente del Del momento Que le tocó vivir Muy importantes Y bueno Las van a poder disfrutar Además en salas En TV UNAM Pues nos queda Como siempre Muy poquito tiempo Para hacer la invitación Abierta a abril Por supuesto Toda la programación Está ya en la página Ficunam.unam.mx Además están muy activos En las redes sociales Me parece que justo Por ejemplo Con Raúl Ruiz Bueno Hay una filmografía Que parece inabarcable Pero aquí tenemos guías Y pues están Estas cinco películas Que no te puedes perder Hándonos la invitación Solamente ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cuándo podemos asistir A Ficunam dos mil veintidós? Bueno Pueden asistir Tienen muchas sedes Tenemos la sede Del Centro Cultural Universitario Tenemos la Cineteca Tenemos Cine Polisiana Tenemos Cinematógrafo del Chopo Tenemos el Complejo Cultural Los Pinos Digamos Estamos dispersos En toda la ciudad Pero además Nos pueden seguir Por Movie Por Filmin Latino Por la Filmoteca De la UNAM en línea Por TV UNAM Y por Canal veintidós Esos son digamos Los lugares De consumo Que la programación Es vastísima No sé cuáles sean Sus intereses Pero hay temas Desde cambio climático Desde pues migración Desde temas de género Hay bastantes películas Que atraviesan El tema de género No sé Del existencialismo La muerte No sé Y también me parece Que es un espacio Que decirlo Para los cineastas Para los realizadores Para los exhibidores Para el público Es un festival Para todos los públicos Para todos los gustos FICUNAM 2022 Ya está ahí Comienza del 10 de marzo Al 20 de marzo Todos los detalles En la página Que ha estado apareciendo En nuestra pantalla Y los boletos Ya están a la venta Entonces si quieren En línea Solamente en línea Entonces si quieren Ya pueden ir avanzando Y haciendo su programa Y su festival privado Y su festival privado Exacto Pues nos vemos en el cine Y nos vemos en los espacios Para seguir la conversación Justamente en torno al cine Muchísimas gracias Abril Alzaga Directora ejecutiva De FICUNAM En su edición 2012 Muchísimo éxito también En esta nueva aventura Muchísimas gracias Rosa Gracias Abril Y bueno Tenemos más información Aquí en la UNAM Responde Hablando de pandemia Cada día intentamos Pues recuperar Nuestra vida cotidiana Luego de dos años difíciles Complicados en muchísimos sentidos Por supuesto Una etapa extraordinaria Y el tiempo parece transcurrir A un ritmo distinto Vamos a ver la siguiente cápsula Que nos preparó Sobre este tema UNAM Global Nuestro sentido del tiempo Se distorsiona en función De diversos factores En un día divertido El tiempo vuela Pero las mismas horas Son largas Y hacemos algo aburrido Nosotros estamos acostumbrados A medir el tiempo Cuando observamos El cambio de las cosas Cuando observamos Un objeto caer Vemos que está moviendo Se hacia abajo Y así es como nosotros Medimos el tiempo Esta es la relatividad De Einstein Nos enseñó en su versión Que hay una manera Bien sencilla De cambiar La percepción del tiempo Mucho ojo La teoría de la relatividad Nos habla de puntos de vista De personas diferentes Hay una persona Totalmente en reposo Y otra persona Moviéndose rápido En 2020 En 2020 Esta pasa Aunque decían En casa puedes hacer Cierto ejercicio Y demás Lo intenté Pero realmente Ver las mismas paredes 24 horas Fue un trauma realmente En el que yo me sentía Desesperada Angustiada Estresarse Aburrirse Estar triste Son emociones Asociadas con la idea De que el tiempo Pasa lento Aunque también Influyen la edad Posición económica Y las actividades Si tú generaste Indicadores De que en tu vida Iba pasando el tiempo Aun cuando hayas estado En el confinamiento Se te hizo que pasó Mucho tiempo Pero si no generaste Indicadores Porque para ti Todos los días Era lo mismo ¿Qué hacías? Te levantabas Te vayabas Veías el internet Y te volvías a acostar Y te volvías a levantar Y veías el internet Pues sí No solamente en 2021 Toda tu vida Se te puede pasar de largo Desde aquel 28 de febrero De 2020 Cuando se detectó El primer caso De COVID en México Han pasado 1 millón 51 mil 200 minutos O 24 meses O dos años Pero ¿Usted cuánto tiempo Ha sentido Que ha vivido En pandemia? Muchísimas gracias Por habernos acompañado En nuestra emisión De hoy Como sabemos Y como vemos Hay cada vez más actividades Y es importante Acudir a cada una de ellas Siempre con la conciencia De seguirnos cuidando Recordemos también Que la pandemia Aún no termina Y bueno Para seguir la conversación También les recordamos Que nuestras vías de comunicación Están abiertas Ustedes ya las conocen Y están en este momento En nuestra pantalla Para recibir sus dudas Y sus comentarios Y seguir haciendo juntos Este programa Con esto terminamos Y los invitamos A que nos acompañen El día de mañana En una emisión más De la UNAM Responde Por supuesto 230 por TV UNAM Aquí nos vemos Adiós 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 Adiós